Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estos son los avances informativos de Notivosa a esta hora. En este inicio de semana, productos como la carne y productos perecederos reportan leve alza en sus precios. En el plano internacional, Panamá se alista para recibir a 32 países en la cumbre de las Américas. Todas estas noticias serán desarrolladas a las 7 en punto de la noche en nuestra edición estelar.